Perfecto, dale. Bueno, Goyo de Gano, Banda Los Chinos, acaba de terminar de recitar en Salta. Contame esta gira, Santiago Tucumán-Salta. Estuvo increíble, sí, venimos a hacer esa gira que termina hoy. Y la verdad que estuvo zarpado, nos sorprendimos mucho en cada lugar en el que estuvimos, con la manija de la gente, cómo cantaban los temas. Hoy se armó una tremenda fiesta acá en el teatrino, así que la verdad que estamos muy agradecidos. Sí, ¿y cómo terminás el recital? ¿Más o menos o terminás cansado fuerte? No, no, estoy matado, o sea, más después de hacer tres al hilo, o sea, un día uno atrás del otro, durmiendo poco, pero bueno. Y viajando. Y viajando, pero está buenísimo, se disfruta, como que llega un momento, previo al show que se te pasa todo ese cansancio, tenés toda una energía que no sabés de dónde viene y después, bueno, obvio, cuando termina, caes, caes muerto. Bueno, ponés mucho pop bailable, arrancaron con el hit, ¿cómo es eso? O sea, arrancaron con el tema que la está rompiendo con Vámonos de Viaje, ¿se arranca así? ¿Cómo lo deciden, lo discuten? Sí, lo remil discutimos, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a la lista y se decidió a último momento, el día antes de salir de gira fue como, che, hay que arrancar con Vámonos de Viaje, es esa, es esa. Y armamos como una pequeña intro que hubo hoy, que estaba linda, y arrancamos con ese tema y nos pareció como muy claro, sí, es el tema que están escuchando todos, vamos con ese de una. Le agarramos a todos de una, que nos presten atención y después, bueno, veremos qué pasa luego. Sí, bueno, y Bach, contame, Bach o Bach. Bach. Bach está sonando fuerte, rotando México, Colombia, Chile, ¿ví? Que tienen muchísimos oyentes, cosas medibles ahora en Spotify, ponele. Contame eso, cómo es girar con este nuevo disco. Y la verdad que por ahora, esto como acaba de arrancar, el disco salió hace dos semanas, entonces, como empezaron a salir un montón de cosas y fechas dentro del país, incluso fuera, porque nos vamos a México en noviembre, la verdad que muy sorprendidos con la respuesta de la gente y con cómo están empezando a armarse cada vez más y más cosas en lugares diferentes, así que, nada, guardando energía y preparándonos para todo lo que se viene, que es un montón y estamos con toda. La última y te libero, ¿cuál es el tema que más te gusta del disco? El tema que más me gusta, y va cambiando, en este momento estoy como muy enamorado del Club de la Montaña, me gusta mucho cantar, lo subimos un semitono como para que me quedara un poco más cómodo en el vivo y estar, no sé, tener un poco más de lugar para tener potencia y estoy como ahí muy cómodo, me encanta. Buenísimo, Goyo, te liberamos, mil gracias por la molestia, estás muerto. Por favor, gracias a vos. ¿Cuánto tiempo se duerme? Y ahora, todo lo que se pueda, no sé, mañana tenemos que viajar como a las 3 de la tarde, así que desde dentro de un rato, porque unas birritas y algo vamos a comer, así que desde un rato hasta el mediodía de mañana, dormiré. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Che, avante. Gracias, gracias. Gracias. Bien, gracias. 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 Gracias.